Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes EQE SUV, como dice aquí el título, el hermano menor del EQE se afina en la nieve bueno, como sabemos el nuevo Mercedes modelo EQE también va a poseer un hermano SUV totalmente eléctrico como el EQS que de hecho acompañó a su hermano mayor en esta travesía por la nieve antes de que se estrenara el año siguiente, o sea 2022 y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, la versión SUV del nuevo Mercedes EQE ya se deja ver en forma de prototipo rondando por las calles y también por los tramos nevados bueno, como la versión sedan va a compartir mucho de su ADN, incluso estético con el EQS SUV llegará a finales del año siguiente, o sea 2022 bueno, como sabemos la marca automotriz alemana Mercedes Benz ya tiene casi completa su primera oleada de modelos totalmente eléctricos una comenzó con el EQC y otra y siguió con los modelos EQE y se remató recientemente con los modelos EQS y también EQE ambas serán las berlinas totalmente eléctricas más sofisticadas de la línea aunque estas dos denominaciones también llegarán con carrocerías SUV la del EQS que se vio hace tan solo unos meses con un camuflaje bastante denso y ahora se suma al esperado EQE SUV que los espía de este medio Carandriver España volvieron a cazar ahora en medio del frío tramo de Kertesmeca en el norte de Suecia donde se lo vio junto con su hermano mayor el EQS SUV bueno, de hecho no hace falta afinar mucho la vista para comprobar que pese a su camuflaje se encuentra aquí también con una línea bastante similar a la de su hermano mayor una fórmula de hermanos entre comillas bastante parecidas que se va a replicar en la misma medida que ya se vio con sus variantes sedán o sea berlina, sedán o berlina como quieran decirle solo con un capó y una batalla ligeramente más corta unos pilares A menos pronunciados y unos pasos de rueda más reducidos con unas llantas más aerodinámicas parecen diferenciar a un prototipo de otro al menos hasta ahora bueno, la plataforma EVA2 seguirá siendo la base de este vehículo totalmente ecológico que llegará con dos diferentes versiones una de ellas que ya tiene detalles tendrá el nombre EQI 350 y poseerá un único motor que tendrá como potencia 215 kW lo que equivale a 292 CV y tendrá como par máximo 330 Nm que se encargará de mover las ruedas posteriores y que se alimentará de la energía produciente una batería de ion litio que tendrá como capacidad 90 kWh con el que garantizará una autonomía bajo el ciclo WLTP de 660 km y además permitirá cargas con potencia máxima 22 kW CA y CC 170 la otra versión que acompaña a este modelo de inicio todavía no fue revelado aunque Mercedes-Benz se adelantó que más adelante existirán versiones con tracción total gracias a un motor gracias a un sistema con doble motor y por supuesto tendrá un nuevo tendrá y por supuesto también tendrá uno nuevo para una variante bajo el sello bajo el sello de AMG que tendría como potencia 500 kW lo que equivale a 679 cb lo que ya se sabe es que la marca automotriz de la estrella ya registró las denominaciones IQUI 43 IQUI 53 IQUI 55 IQUI 63 que podrán formar parte de la de la línea AMG bueno todo apunta a que el estreno de este nuevo modelo no llegará hasta el año siguiente o sea 2022 y posiblemente sus primeras entregas se realizan según los espías de este sitio web Car and Driver España entre septiembre y diciembre del año siguiente lo que significa que todavía se tendrá que esperar un tiempo para verlo completamente descubierto este nuevo modelo nacerá en principio en la en la fábrica de Tuscaloosa precisamente en Alabama en los Estados Unidos donde nacerá también el nuevo IQUI S2V y con esto me despido adiós camifuera chao